Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es ardente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, ven y besa mi boca Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, ven y besa mi boca, ven y besa mi boca Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, 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 ven y besa mi boca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!